¿Te imaginaste en algún momento tu carrera? ¿Has dado otros morrones? ¿Has pasado esto? No, no. En realidad no, es primera vez. Nunca, como lo dije anteriormente, nunca lo pensé. Me enfoqué en todos los clubes, de calmar la ansiedad, lo había dicho en entrevistas anteriores, de controlar cada situación de juego con mucha madurez y profesionalismo. Yo no, en realidad lo doy gracias a Dios por haberme, haberme, haber llegado en el momento preciso, que el equipo tanto lo necesitaba y ser productivo en ese momento para mí fue muy grande, fue muy especial. Javier, después de todas las lesiones, después de todo, fuiste prospecto, una de las cosas era el poder. ¿Qué se siente estar nuevamente de vuelta y en plenitud de condiciones y haber dejado atrás de esos malos años de la falta de salud? Bueno, en realidad no era un secreto, ¿no? De que las lesiones quisieron acabar conmigo, con mi carrera, pero lo que me mantuvo de pie fue la constancia, la dedicación de verdad, la paciencia. Y hoy en día tengo esa oportunidad de seguir demostrándole a la gente, a los fanáticos y a la organización de los tiburones que me ha dado esa gran oportunidad. Y aquí hoy en día estoy demostrando que estoy sano y en capacidad de hacer cosas como las de los últimos dos días, ¿no? Y esto apenas comienza para mí porque de verdad se siente bien. Y espero no defraudarlo en ningún momento, como lo dije anteriormente, es el mes de diciembre, es muy importante para nosotros que, como lo dije anteriormente, hablo en los colectivos y espero las cosas sigan saliendo bien. Habla de paciencia, de repente.